Si algún mérito tiene la película, para mí, sobre todo el hecho de que tiende, como tú dices, a inquietar al espectador. Es una película que cuando se termina empieza a operar en la mente del espectador cuando sale del cine. Es decir, coloca al espectador frente a sí mismo, frente a una realidad que de alguna manera le ofrece contradicciones y problemas sin resolver. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un proceso, un proceso que no concluye, un proceso que cada vez nos debe acercar más a una sociedad ideal en la que cada uno puede ejercer su criterio libremente sin coacciones. Hay un momento en la película en que, que para mí es clave, es esencial, en que las reflexiones de Sergio lo llevan a decir, a pensar, que en una sociedad subdesarrollada, como la que todavía seguimos viviendo, entre otras cosas, la gente necesita que alguien piense por ello. Y eso para mí es un problema que hay que, hay que resolver. Es decir, es necesario que cada ciudadano piense por sí mismo. Entonces, el día que eso suceda, la película será una película vieja y yo estaré muy contento de que la película haya realmente envejecido y quede simplemente como un testimonio de un momento de lucha, de un momento difícil. ¿Qué van a hacer con todo eso? No pensaba meterlo en una película. ¿En una película? Sí, una película esa que sea como un colapso, no se puede meter de todo. Sí, pero tendrá que tener un sentido. Ya irá saliendo, tú verás. ¿La dejarán pasar? Sí.